Vecina, venga, pásenme para acá. ¿Y por qué usted me quita mi piña? ¿Qué le pasa? Tranquila, no se preocupe. Mire, lo que pasa es que me voy de viaje y necesitaba este complemento para un kit que estoy armando. Pero a mí qué me importa que usted se vaya de viaje. Eso no son mis problemas. Por eso usted no tiene que quitarme las cosas que yo caigo en la mano. Ay, pero vecina, relájese. Yo le dije que se lo voy a compensar y quizás hasta el trinque. Emma, mira, agárreme ahí, tenga. Deme su size de calzado, muévase. Oh, bueno, ocho y medio. ¿Y de vestuario? L. No se preocupe, vecina, ya eso está en mis manos. Lo que pasa es que usted sabe, me voy de viaje a vivir la vida buena y cuando regrese, ya usted sabe cómo la acomodaré mejor de vestuario. Bueno, está bien, pero esas son formas de quitarle la cosa a uno de la mano. Ay, vecina, no se preocupe. Yo sé que en su casa eso está de más, que usted no lo necesita. Por eso yo me las voy a llevar. Eh, bueno, me disculpa que me voy, que ya se me está haciendo tal y voy a terminar mi equipaje. Gracias, vecina, se lo agradezco. Vecino, párese ahí, justamente para su casa ahí va. ¿Para mi casa ahí a qué? ¿Qué usted necesita? Ah, lo que pasa es que, mire, necesito que usted me dé todos los alimentos que usted tiene allá. ¿Cómo así? ¿Los alimentos que yo tengo en mi casa que se los dé a usted? Sí, vecino. Pero, ¿y por qué razón? ¿De dónde le sale eso a usted? Míreme, déjeme explicarle. Lo que pasa es que me voy de viaje, como usted comprenderá. Y estoy armando unos kits. Ya fui y compré estas cosas para llevármelo. Venga, para que me dé todos los alimentos que tenga. Tiene que ser una broma, porque ¿cómo yo le voy a dar mis alimentos para que usted se los lleve? No, 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 espérese, vecino, porque yo ni siquiera le estoy diciendo que usted me lo dé. Usted me lo va a prestar ahora y yo se lo voy a compensar al doble y en dólares. ¿En dólares? Sí, vecino, después que yo me vaya y venga. Pero, ¿cómo así? Yo no estoy entendiendo. Usted quiere mis alimentos y me va a dar dólares y me lo va a compensar. Sí, ves. Emma, mire, agárreme aquí, tenga. Deme su SAI de calzado. ¿Mi SAI de calzado? ¿Y eso qué tiene que ver con dólares? Deme lo que le voy a comprar, además de para arreglarle esa vestimenta que usted tiene. Lo voy a poner lindo y que valga la pena. Bueno, yo soy 42. ¿Y de pantalón y polocher? Small y 40, pantalón también. ¿Usted no cree cómo que small le queda muy pegado? No, no. Vecino, yo no estoy entendiendo, eso lo deme. Mire, tranquilo, démelo. L y small. Bien. Perfecto, mire, vecino, ahora sí. Vámonos a su casa, camine, para que me dé todo lo que tenemos que buscar allá, camine. Pero recuérdese, yo tengo una familia, vecina, yo no puedo ir a mi casa y darle todos los alimentos. Pero vecino, ¿qué familia que usted me está hablando? A mí no le estoy diciendo... Emma, míreme, vamos a hacer un trato, se lo voy a pagar al triple. ¿Todo lo que yo tengo allá? Todo lo que usted tenga allá. ¿Artículo por artículo? Todo, uno por uno. Pero vamos entonces, si hace así. Vamos, venga, venga, acompáñeme. Ahora sí, le diría a mi esposo que fui al supermercado y compré de todo, sin el imaginarse que no he gastado ni un peso de lo que me dio. Tengo despensa llena y eso, también nevera full. Y me falta ir donde unos cuantos vecinos, que me imagino que ahí sí voy a completar el mes completo. ¿Qué mes? Quizás dos o tres meses con todo eso que yo tengo. Vecina, le estaba buscando. Oh, sí. Pues fíjese, ya me encontró. Dígame. Usted, de casualidad, se ha encontrado a Rosy hoy. Óigame, ¿por qué anda por ahí buscando alimentos y artículos para llevárselo para afuera? Porque viene de allá para acá, darle premios a todo el mundo. Incluso, hay a unas cuantas personas que se lo va a enviar. Me estaba diciendo que ha seleccionado unos cuantos del barrio para hacer eso. Ya fue allá a mi casa y yo le di todo lo que tenía en la despensa y en la nevera. Oiga, ¿para qué? Para que me mande el triple, porque me dijo que me lo iba a pagar en dólares. Incluso, me pidió el side de los tenis y la ropa completita, porque viene con una caja y unas maletas hermosas, me estaba diciendo. Pero a mí me hizo lo mismo. Yo venía con unas piñas de colmado y tuve que devolverme a comprar otras, porque ella me la quitó de la mano de repente, así me dijo que la necesitaba para un kit de viaje que iba a armar, porque ella se iba fuera del país. Yo lo que no entiendo, se lo tenía muy calladito, porque de un momento a otro dije visada y todo. Una gente que yo pensé que estaba un poquito mal económicamente. Yo le dije lo mismo, que desde cuando ella viaja y me dijo que lo estaba haciendo exactamente así, dije muy calladito y en silencio. Usted sabe, porque hay muchos chismosos por aquí que le pueden dañar eso. Pero oígame, si ella le dijo lo de la... ¿Le tomó la piña a usted? Sí. Porque ella me dijo que compró piña, al parecer va a llevar muchas cosas para no comprar allá y ahorrar. No, pero mínimo, ¿ella va a vender eso allá? No, oiga, eso es como una técnica que ella quiere usar. Para llevar comida y cosas y así no tener que comprar allá y ahorrar mucho dinero. Yo le dije que me traiga una consola de videojuegos último modelo y me dijo que eso era... ¿Para la de última generación? Exactamente. Oígame, y una pantalla grandota. Yo estoy buscando a Pedro, el de allí, el de la esquina, para decirle que la busque a ella y que hable con ella, a ver si ella lo pone en esa lista de beneficiados para enviarle cosas. Mire, yo estoy ahora contenta porque saber esto a mí me llena de emoción. Porque, dígame usted, ella me dijo que a mí me va a traer unos zapatos y una pinta. Yo me imagino que va a mandar una caja entonces porque si ella se va a multiplicar eso así. Claro, eso fue que ella dijo, que a todo el que le colabore, ella le iba a multiplicar lo que le diera. Que ella va para allá con ese objetivo de poner al barrio bonito y a unos cuantos de los vecinos también. Pero yo me imagino que va a pagar mucho de equipaje porque a mí me han contado que esas maletas las cobran como aparte. Ah, pero que exactamente. Yo estaba pensando que seguro ella estaba buscando alimento para eso, para ahorrarse ese dinero. Y el dinero que se ahorre, pagar equipajes, cajas, maletas, cosas así. Bueno, ojalá y sea cierto. Pues nada, déjeme seguir que tengo que hacer los jugos de la cafetería. Sí, yo voy para donde Pedro ahora, ya que la veo a usted, entonces se lo cuento a él y también buscaré a quien más decírselo porque yo quiero que todo el barrio salga beneficiado. Vamos ahora. Está bien. Ojalá y sea verdad. Amor, una preguntita. ¿De dónde sacaste tanto dinero para hacer esa compra tan inmensa? Porque sé que lo que te di no fue suficiente. Pero mi amor, tú sabes que yo siempre vivo ahorrando. Tomé un poquito del ahorro que tenía y hice la compra, la abundé. Así tú no tienes que comprar comida ni este mes ni el otro y quizás el próximo tampoco. ¿Y tú no crees que sea demasiado? Eso es algo que puede hasta dañarse. ¿Cómo se puede dañar, mi amor? Tú sabes que no, no ves como el refrigerador está lleno de todo, mi amor. Lo importante es que tengamos comida suficiente. La verdad es que me he dado cuenta de que tú eres una mujer que sabe ahorrar y hacer las cosas bien hechas. Fíjate, con el tan poco dinero que te di, tenemos la despensa llena, tenemos la nevera llena. De verdad que amor, amo eso de ti. Claro que sí, mi amor. Lo que pasa es que tú sabes que no solo eres tú en la relación, somos ambos y ambos tenemos que ayudarnos. Entonces tú sabes, y no solo eso, mi amor, todavía me falta comprar unas cuantas cositas más. No, amor, pero realmente nada de eso es necesario. Ya tenemos suficientes cosas ahí como para que tú compres algunas otras más. Mi vida, lo que pasa es que quiero prepararte una rica y deliciosa comida y me faltan esas cosas. Es una sorpresita por ahí. Bueno, no me voy a interponer en eso, amor, pero de verdad que muchas gracias por ser una mujer tan colaboradora y pues por ayudarme tanto porque realmente sabes que las condiciones que tenemos ahora mismo no dan para mucho, pero tú sí lo has sabido entender. Yo lo sé, mi amor, por eso te dije, compré comida en abundante. Nada, amor, está bien. Ve, yo iré a comprar las cosas y luego voy a la casa de una vez. ¿Oíste? Espérame. Bye, mi amor. Si él supiera. Ay, vecino, qué bueno como la encuentro. Justo para su casa iba. Miren. ¿Cómo le ayudo eso? Lléemele eso a su esposa. Y a ver mis medidas. ¿Y esto para qué? Explíqueme. Para que se lo lleve a ella. Por cierto, felicidades. Qué calladito se lo tenían. Pero felicidades, ¿por qué? Hasta donde yo sepa, en casa nadie cumple años. No, ah, pero está bien, déjalo así, si no me quiere decir nada, entonces. Yo entiendo, pero ya su esposa me lo dijo como quiera. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué le dijo qué? Explíqueme, ¿y esto para qué es? Para que se lo dé a ella. Y ella tiene mis medidas para que se lo lleve para su kit de viaje que está preparando. Esto es una broma, ¿cierto? No, yo no estoy bromeando para nada. Pero de qué usted me está hablando, me está hablando de qué sorpresa, de aquí, de viaje, de esto. Explíqueme bien. Mire, su esposa esta mañana yo venía caminando con unas piñas. Ella me la quitó de la mano y me dijo que se le iba a llevar de viaje porque ella se iba, que la habían visado y todo eso, y que estaba armando un equipaje para llevárselo. Incluso me cogió la medida del calzado y de la ropa, que nos va a mandar todo eso. Y también me dijo el otro vecino que a él también le cogió todas las medidas, fue a su casa, vació el refrigerador, se lo llevó todo para eso, que se lo va a devolver el triple, además que hasta le va a pagar en dólares. No, pero es que usted tiene que estar bromeando porque en ningún momento mi esposa ha estado solicitando visa, incluso ni siquiera pasaporte tiene. Entonces, explíqueme bien, deje su broma, que yo no estoy en broma, debo retirarme y usted me está haciendo perder el tiempo. No, está bien, yo entiendo que usted está, quede tenerlo calladito, y que para que no se le dañe los planes, pero está bien, tranquilo, yo le voy a guardar el secreto. Usted está muy equivocada, yo lo siento. Pero no quiere decir nada, eso es para que no se le arruine el viaje, yo lo entiendo. Vecina, qué bueno que me la encuentro, acabo de venir de su casa. ¿De mi casa? ¿Cómo así, vecina? Sí, iba a llevarle una bebida, pero me encontró a su esposo y se la entregué a él. Él se va a guardar muy bien los secretos, no me quiso afirmar nada de lo del viaje, lo negó todo, incluso me dijo que yo estaba bromeando. ¿Cómo así? O sea, que usted fue y le dijo a mi esposo que yo me iba de viaje. Sí, lo felicité. Pero vecina, usted no sabe lo que usted acaba de hacer. ¿Qué pasó, vecina? No me diga que es algo malo. Yo le tenía una sorpresa a mi esposo, no le había dicho que me vaya a usted, me la arruinó. Usted ve como... Mire, vecina ahí, discúlpeme de verdad. Nunca imaginé que su esposo no iba a saber nada. Simplemente le entregó una bebida para que usted me pudiera traer un poquito más de ropa y esas cosas como usted que va a pagar al triple y hasta en dólares los favores que le estamos haciendo. Y también la buscaba para avisarle que mi marido está en 15 minutos de llegar con la compra. Así que usted podía buscar cualquier cosa en mi casa. Vecina, pero espérese, deme un momentico porque... Dígame qué usted le dijo a mi esposo en sí y que él le respondió, por favor. Es como le digo. Sabe guardar los secretos de maravilla. Porque en todo momento... Espérese, espérese, vecina. ¿Qué fue que él le respondió? Nada, que yo estaba bromeando y que dejé de hacer esos chistes. Que usted ni siquiera tiene pasaporte. Pero yo no le hice caso porque yo sé que era guardando el secreto que él estaba. Porque de esa gente como que tienen cábalas que dicen que si usted va a salir o viajar no puede decirle nada a nadie hasta que esté en ese país. Exacto. Qué bueno, vecina, que usted me comprende y sabe. Pues me voy y que tengo que buscar algo para ir a prepararle la comida a mi esposo. Ya yo cualquier cosa cuando regrese yo le dejo saber. Sí, pasé por mi casa que mi esposo vaya con la compra completita. Así usted me anota por lo menos una caja de jaropa de saquetrán, el saco de arroz grande y el aceite grande también. Sí, no se preocupe, sí, yo todo eso la voy a ayudar. Déjeme retirarme, por favor. Está bien. Bueno, yo me saqué la lotería con esta vecina porque estoy segura de que me manda en mi caja con mi ajaros y mi galonazo de aceite. Vecino, yo quisiera saber por qué usted no hubiera comentado de eso a nadie. Porque su esposa es una mujer muy buena y con todo el mundo se lleva bien y piensa en los demás. Además, usted yo creo que es un poquito mala fe. Pero disculpe, yo necesito saber de qué usted me está hablando exactamente, qué es lo que estamos ocultando, qué es lo que debo decir. No entiendo absolutamente nada. Pero ya no disimule más, no lo oculte. Ya ella le dijo a todos que ella se va o que ustedes se van para afuera y ella ya recogió alimentos. Tranquilo, nosotros podemos ayudar. Por favor, hábleme claro la cosa para yo poderlo entender. Yo le estoy diciendo, no lo oculte, tranquilo. Mire, todo el que necesita, uno lo ayuda siempre y cuando le comunique a las personas que necesita. Ella fue y me dijo a mí que le diera todos los alimentos y los artículos que yo tenga en mi casa porque ella se iba para afuera, iba a viajar. Entonces, yo se lo di porque ella me propuso que ella me iba a mandar de allá el triple de lo que yo le diera. Incluso me habló de unos dólares que yo nunca lo he visto y quisiera verlo por primera vez. Ahora yo estoy entrando en un poco de razón. Lo mismo me acaba de decir la vecina Ceni. Lo que quieren decir es que mi esposa está diciendo que se va de viaje y está retirando alimentos en las casas de ustedes. Claro, con la promesa, óigame, de devolverlo tres veces la cantidad que uno le dé. Y dólares, aparte de que me dijo, de unos tenis y ropa. No, pero espérate. Ahora yo logro entender lo que está pasando. Con razón, en casa está la depensa llena, está la nevera y está todo. Sabiendo yo que el dinero que le di me alcanzaba para poca cosa. Qué buena y inteligente es mi esposa. Pero le voy a decir algo. Esto no se puede quedar así. Porque si ella está haciendo eso, está muy mal hecho. Nosotros no vamos para ningún viaje. Nosotros no hemos solicitado visa en ningún momento. Y ni siquiera tenemos pasaporte. Entonces, yo no sé de dónde le sale a ella inventar ciertas cosas simplemente para estar pidiendo alimento. Esto no se puede quedar así. Vecino, yo creo que usted lo que quiere es irse con todos los alimentos junto con ella y no traerle nada a uno ni mandárselo. Porque yo sí creo en ella. Ella me prometió a mí que me lo iba a mandar tres veces la cantidad que le di. Incluso le dije que me mandara un videojuego, última generación, y me dijo que iba a ser así. Así que calme su mala fe que usted tiene, que ella lo va a hacer. Yo lo siento por usted, pero le tengo que decir que nada de eso es cierto. Por cierto, pase por casa, porque todos sus alimentos yo se los voy a entregar. Hablamos ahora. Vecino, pero ¿cómo así? ¿Me está queriendo decir que su esposa me engañó? No, pero yo tengo que decirle a Pedro que no vaya a nada. Entonces, ¿a llevarle ningún alimento? Zeny, ¿tú fuiste de donde Rocio iba a buscar los alimentos y la cosa allá? Pero ¿de qué tú me estás hablando? Yo fui, pero a llevarle unas bebidas para que se las llevara, para así me mandara una caja más grande. Y me topé fue con el esposo, que me dijo que no iban para ningún lado, no sé qué cosa. Para mí, que solo tiene bien calladito, para que nadie le haga nada antes de irse, sino a visitar cuando estén allá. Que ningún calladito ni nada. Él me dijo que es mentira, que yo no voy para ningún lado. Que él se sorprendió, que él le dio un dinero a ella, para que haga la compra del mes de la casa. Y llegó y encontró la despensa llena. ¿Tú te vas a la...? No, 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 no. Ella cogió los alimentos de nosotros y los llevó a su casa. Y los guardó todo para ellos. Ella no va para ningún lado. Por eso yo me encontraba algo extraño. Que de un momento a otro ella pareciera de que con visa que se iba del país. Pero yo me encontré raro que no me dijeran a mí que ella ni siquiera tiene pasaporte. ¿Tú crees que sea cierto entonces? Yo no creo que sea cierto. Yo estoy seguro que sea... ¿De qué cuenta de tus cosas? Yo voy para allá ahora porque yo dejé mi casa completamente vacía. Todos los alimentos de la despensa se los di. Toda la merienda de mis niños, todo se los di a ella. Pensando que de verdad ella me iba a dar el triple. Y nos engañó. Entonces yo voy ahora para la casa de ella a buscar todas mis cosas. Y eso te voy a decir. Que fácilmente va a tener que darme el triple como ella prometió. Porque yo lo saqué todo eso de mi casa en vano. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir para allá para que ella no busque todo lo que tiene de nosotros. Porque eso no es así tampoco. Como ella juega con nuestros sentimientos. Nosotros pensando que vamos a estar bien vestidos, bien calzados. Y de quitarle la cosa de esta forma en que ella lo hizo. ¿No? Mira. Vamos para allá. Vamos para allá. Amor. Dime mi vida. Llevo rato buscándote. Mi amor, tú sabes que salí. Fui a conseguir unas cosas para la comida, pero no pude. Mira la llave. Voy ahora a la casa a cocinar y... No. Tú no vas a la casa. ¿No tienes hambre, mi amor? Claro que tengo hambre. Pero necesito preguntarte algo. Tú me dijiste que todo lo que esté en la casa, tú lo compraste, ¿cierto? ¿Y es así, mi amor? Pero de verdad quisiera que me digas por qué mientes. ¿Cómo así, mi amor? ¿De qué me hablas? Mira. Todas las cosas que estaban en la casa porque ya no están, yo se las acabo de entregar a los vecinos. Porque era absolutamente todo de ellos. ¿Qué? Mi amor, no. ¿Cómo? Eso yo lo compré con el dinero que tú me diste y me ahorro. En ningún momento tú compraste absolutamente nada. Yo fui con los vecinos y a cada uno le entregué su pertenencia. Así es que necesito de favor que el dinero que yo te entregué me lo devuelvas. Porque sé que no lo utilizaste para hacer la compra. Anduviste casa por casa donde los vecinos diciendo que te iba de viaje para que ellos te entregaran sus alimentos. Ofreciéndole, enviarle dinero y remesas de ciertas cantidades a cambio de los alimentos. Sin embargo, a mí me dijiste que lo compraste con tus ahorros y con parte del dinero que yo te di. Así es que, oye lo que te voy a decir. Amor, pero discúrbeme. Yo solamente quería que tú no tuvieras tantos gastos y eso. Y yo... Escúchame, no te disculpo nada. Solamente necesito que en este preciso instante me consiga mi dinero y de ahora en adelante, oye, ¿qué va a pasar? Tú vas a comprar tus alimentos si quieres comer. Porque de mi parte va a pasar hambre. Ven, vamos a la casa. Amor, pero... Porque necesito que me busque mi plata. Vamos. Pero yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!